Buenas Nacional, ya estamos aquí cumpliendo nuestra cita de primer partido a último partido con toda la fe, saludos a todos nuestros suscriptores, si les gusta lo que ven denle en el botón de suscribir síganos en todas nuestras redes y hoy le queremos mandar un saludo súper especial a nuestro amigo Juan Andrés Restrepo por aquí les vamos a dejar la información de sus redes para que lo sigan y vean sus videos que también es una amante del fútbol como nosotras, vamos Nacional a ser campeones por la segunda, por la 16 ¡Gracias! 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 todo es real, casi morimos, casi nos atropeció el bus, la gente, pero bueno, sobrevivimos y ya vamos a entrar. Ya estamos acá, son las 6, con la 1, y lo que siento es que acabamos de entrar, esto por primera vez en la final, como esto ya es nombrado, uno puede llegar bastante, hoy llegue a contar, hoy hay que ganar, no te venimos a venir, no te venimos a estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. No te venimos, no te venimos a entrar, no te venimos a entrar, no te venimos a entrar, Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Fuego! 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 ¡Olé, olé, olé! 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 ¡Olé, 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 olé!